En nombre del Área de Cultura y Música, dependiente de la Secretaría de Ministerio de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Luján, les quiero dar la bienvenida y agradecerle la presencia a todos. Diego es un referente de la cultura, no solo de la universidad, sino de nuestra ciudad, porque Diego desde muy joven comenzó a transitar el camino de las actividades artísticas, ya sea como músico, como compositor, luego con su carrera de dirección coral. En la ciudad de Luján dejó una marca porque como gestor cultural fue pionero y te diría que fue uno de los más tenaces en su trabajo. Organizaba actividades culturales de todo tipo, o sea, no era solo musical, digamos. Marcó un cambio en nuestra ciudad respecto al tratamiento de la cultura, de las clases de música. Él pudo contribuir muchísimo a esas nuevas tendencias pedagógicas, a incluirlas rápidamente en su labor cotidiana. Muy comprometido con la universidad pública, él tenía la idea de que la universidad era algo más que la enseñanza, la investigación, con una idea de que la comunidad de Luján se insertara en la institución desde otro espacio. Yo lo conocí cuando era muy chica, durante la colonia de vacaciones de la UNLU, él era el padre de un compañero mío. Y de grande se transformó en mi propio compañero y la verdad es que en él encontré un amigo. Fue capaz en el año 1991 de presentar en esta universidad el proyecto para la creación del coro polifónico. Último agradecimiento a los chicos de prensa y difusión de la Universidad Nacional de Luján por la impresión... Luego de ser creado a mitad de año, sabiendo de qué se trata la universidad, pudo presentar su primer concierto en el Teatro El Galpón, con un coro que estaba conformado entre 12 y 15 asistentes. Y era un tipo, la verdad, bastante porfiado, pero en el buen sentido. Él era un tipo muy honesto y eso a veces le jugaba en contra. Él venía a pedir ayuda con algo de sistemas, con alguna página que no le salía, con el uso del gestor. Venía mucho a la oficina y siempre se fijaba en cómo estaba yo para acompañarme. La verdad es que estaba siempre. Y la verdad que, bueno, me emociona porque lo extraño. Lo extraño un montón hoy. El director de cultura, simplemente cantamos tres obras y después viene toda la parte de entrega de premios de este salón. ¿Vivo? ¿Se va a España? No sabemos nada todavía. En diciembre tiene que llegar la contestación. ¿Mandaron el material? Sí, sí, sí. Estamos esperando. ¿No viste los Sirio Pascuales prendidos por el esquí? Aprendías mucho, no solamente de gestión institucional acá en la UNLU, pero en la vida te diría. Siempre quedaba algo para aprender y siempre te dejaba con algo picando, ¿viste? Como para decir algo más se puede aprender. Tenía una capacidad de trabajo envidiable. Todos los ensayos, las prácticas, las muestras, los viajes. Convencidísimo de sus proyectos, de sus ideas. La universidad fue un trabajador incansable y con una convicción ilimitada. Las ganas, ¿no? Las ganas de que la cultura sea parte de la universidad, sea parte de las actividades institucionales. Realmente es meritorio, es todo de él. Yo me quiero quedar con toda su fuerza y con lo que ha influido de él en la cultura y en las actividades artísticas de nuestra ciudad y fundamentalmente de la universidad. A la universidad le dejó muchísimo, le dejó un área armada, le dejó espacios, le dejó el álamo con este patio cultural que él soñó. También sabemos que esto va a crecer. Qué bueno que en definitiva cuando hacemos las cosas con mucho amor y genuinamente nunca sabemos hasta dónde va a llegar. Para mí la música es una de las cuestiones más importantes de la vida y la que más le hacen compañía. Y Diego dejó música, Diego dejó cultura, Diego dejó gestión cultural y conciencia por lo que el arte puede hacer por cada uno de nosotros. Pero igual que tú estás siempre aquí, pues vives en nuestro caminar Este es donde estés, vamos a estar Este es donde estés, vamos a estar Este es donde estés, vamos a estar Siempre muy cerca de ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video